Hola y tal amigos mi nombre es Mer10 y el dia de hoy les voy a mostrar un mod bastante sencillo, bastante facil Por eso lo estoy subiendo mas que nada porque ya saben que yo solamente todos los domingos Grabo un mod o les enseño la review de un mod para minecraft De cualquier version normalmente le estoy trayendo las de 1.7.10 ya que son mas estables y mas simples de traer Además que esta version es la mas jugada junto con la 1.8.9 y la 1.10.2 La 1.11 pues tambien pero como que es nueva y no salen tantos mods que digamos Osea si hay pero no es que los traiga asi como que novedad Osea son como que actualizaciones de versiones anteriores Asi que nada este mod es bastante simple como estan viendo en el titulo del video Añade solamente una cosita pero no añade crafteos ni nada por el estilo Y solamente bueno ahorita mismo estoy en creativo y estoy aca Y como bueno normalmente este mod sirve y es muy muy se puede decir asi que es bastante valioso Bueno a que se preguntan por que se preguntaran bastante valioso Bueno no se si a ustedes les habra pasado que cuando estan por ejemplo iniciando su minecraft Y necesitan una mesa de crafteo van a una mina Porque quieren encontrar que se yo los materiales principales Que seria el carbón, el hierro y todas esas cositas Pero no tienen lo que vendria siendo una mesa de crafteo Pero en este caso no tienen madera Ok no tienen madera y no encuentran ni una mineshare ni nada por el estilo No tienes madera en tu inventario Osea contigo Y te da pereza pues subir hasta la superficie Y bueno este mod lo que hace es Bueno para, bueno esto tambien sirve para las personas que crean muchas mesas de crafteo Y estan como que en menos de 10 bloques y tienen como 3 meses de crafteo Porque les da pereza ir de un lugar a otro y todas esas cositas Este mod sirve de mucho y me parece que es un poco trampa Pero la verdad si es un mod pues hay mods peores Ok mas OPs Este no es OPs obviamente porque no añade nada poderoso Pero este mod es bastante bueno Es una herramienta fundamental Y es que si es que nosotros nos vamos a survival Vamos a poner aca game mod 0 Vemos que tenemos la mesa de crafteo en nuestro inventario Osea si nosotros damos a E normalmente Pues tenemos aca en vez de 4 y el bloque Bueno el casillero aca al costado Tenemos los 9 casilleros aca para fabricar algo Vamos a ver el intento Vamos a poner aca Vamos a poner game mod 1 Ahí esta Y vamos a sacar algunas cositas Que se yo Vamos a hacernos algo de diamante Vamos a hacer esto aca Esto tambien Palitos por ejemplo Por ejemplo Si es que quieres hacerte una armadura de hierro Y estas en una mina Y estas muy muy abajo Que se yo En la capa 11-12 por ahi Pues este mod te va a servir mucho Ya que si es que no tienes alguna Algo de madera en tus manos Pues este mod Lo que hace obviamente Como estan viendo Es craftear solamente desde tu inventario Asi que vamos a ver A hacer algunas pruebas Vamos a hacer tambien Un bote Que se yo Y nada Vamos a ver Vamos a hacer la prueba Entonces game mod 0 Vamos a poner esto aca Tenemos los 9 diamantes 9 diamantes Esto es obviamente ya Muy visto Podemos hacer una espada tambien Por que no Ahi esta la espada Tambien podemos hacer Una pechera Tambien podemos hacer Unos pantalones Bastante poderosos Y podemos hacer tambien Un barquito Por que no Por que no un barquito Tambien podemos hacer palitos Bueno los palitos Obviamente se puede Desde antes ya Podemos hacernos A ver Palitos puede ser No Ahi esta Una espada tambien de madera Que esta bastante bien Y como ven Si funciona este mod Si funciona Ahí esta Nos armamos todo genial Si funciona No crashea Ni nada por el estilo Y nada Este mod es bastante util Bastante genial Y esto seria todo del mod Asi que nada Espero que os haya gustado un monton No te olvides que yo subo Todos los domingos Pero voy a tratar de subir A ver Para los que son nuevos Les voy a explicar esto Super sencillo De como va mi canal Yo de lunes a viernes Subo Un lunes por ejemplo Subo dos videos Después descanso el martes El miércoles subo dos videos El jueves descanso Y el viernes dos videos Ok De que son esos dos videos Pues normalmente subo Entre Skywars Will Battle TNT Run Cosas nuevas Por ejemplo Fútbol Que es soccer En si obviamente En inglés Creeper Attack Creo que también he subido Muchos otros juegos más Que están bastante poderosos Bastante geniales No solamente el Skywars Es bueno Solamente que el Skywars Añade Más personas O sea Hace que tu canal crezca Pero a mi me gusta subir de todo Ok Todos los minijuegos que hay Ya sea en Cubecraft Aunque Cubecraft No se porque me banearon También en Hypixel Y en otros juegos O en otros servidores Que ahorita mismo no recuerdo Que los tengo Obviamente En el lobby Por así decirlo De Minecraft Pero bueno Como digo Yo de lunes a viernes Subo videos Dejando un día Y los domingos He abierto una sección Que es solamente de mods Ya sea de 1.7.10 1.8.9 Y 1.10.2 Y si es que hay una versión Que combina todo O sea Combina ya sea Las versiones que dije Mejor Ok Así que pues nada Algunos mods Como ya saben Añaden mods Añaden mejor dicho Versiones O sea Muchas versiones Esta por ejemplo Es solamente para el 1.7.10 Pero Voy a tratar de subir Otros mods Que sean para las otras versiones También Así que nada Espero que os haya gustado un montón Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye Bye